Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección, para leer juntos un cuento nuevo del cual no tengo ni idea, lo único que sé, siempre hago la misma pregunta, si es un cuento y si empieza y termina, así que bueno, Franco Marín ya viene hoy, digamos justamente está por cumplir dos años de taller, así que ya viene con una cosmética especial, ya está totalmente en la línea de montaje creativa del T6C y no hay ni que preguntarle, el cuento efectivamente empieza y termina. Muy bien, el ídolo, luciendo un short blanco ajustado, un pañuelo rojo al cuello y una gorra tracker, Julián marca el paso taconeando en el escenario del music bar. Un espeso bigote y unos lentes oscuros completan su look. Let's go, grita y empieza a sonar la pista musical. Stay well already down the street with the ring pulled with the low. Cualquiera podría confundirlo con el mismísimo Freddie Mercury, no solo por el vestuario, sino también por los movimientos y la actitud al cantar. Hey, I'm gonna get to you, another one by the door. Los editores del music aplauden frenéticos cuando termina la canción. Lo adoran. Este vendría a ser uno de esos artistas tributo, creo que le dicen. Exacto, sí, sí. Bien. Eso es cuando es un grupo y cuando es una, cuando es un solista, ¿cómo se dice? ¿También tributo? Sí, tributo, sí. Bueno. Ya detrás está ubicado imitador, imitadora seca, sí. Sí, pero el imitador tiene como una connotación más negativa, pienso yo. O sea, el que lo hace quiere hacer un tributo, ¿no? Claro, seguro. Los editores del music aplauden frenéticos cuando termina la canción. Lo adoran. Lo cierto es que ya, de entrada, en dos párrafos apenas, ya está instalado el personaje con su actitud y todo. Lo adoran. Cada jueves, durante el hora y cuarto de show, se murmuran nosotros que sí, que si Julián hubiera tenido la oportunidad, hubiera sido muy famoso. Y alegre de presenciar el show de un artista tan talentoso como ignorado, se dejan el sueldo en propinas. Y ganados por la empatía se consuelan a sí mismos, diciéndose que antes de llevar esa vida miserable que llevan, ellos también tenían un don, pero el destino los ha postergado justamente a ellos y a Julián. Esto es un poco misterioso. Ganados por la empatía se consuelan a sí mismos, o sea, los habitués del music, diciéndose que antes de llevar esa vida miserable que llevan, ellos también tenían un don, pero el destino los ha postergado justamente a ellos y a Julián. Esto es un poco raro, porque uno no sabe muy bien, yo me quedo ahí detenido. No sabe muy bien si se refiere al común de la gente, al común de la gran mayoría de la humanidad, o si estos tipos que están llevando vidas miserables antes habían tratado de ser algo. En el rubro también este, en el que está este muchacho haciendo de Freddie Mercury. Voy a marcarlo esto. Porque si esta gente viene de un, pensante en teoría de conjuntos, esta gente viene de un conjunto determinado de personas y se juntan todos en el bar, es que uno se puede fumar cualquiera, se juntan todos en el music bar, o si son realmente como la gente que está en el colectivo, o sea, que son, o en el subte, que son de procedencias absolutamente diversas, pero bueno, de ahí a afirmar que todos ellos llevan vidas miserables es medio raro, me explico. Por ahí hay personas que no tienen dentro de este público, o del colectivo, piensen así en el subte, no tienen ninguna mira de crecimiento artístico, o no tienen la inquietud que ustedes tienen por un arte, por un oficio que tenga que ver con la creatividad. Es medio raro esto, yo lo dejo marcado hoy. Vos no digas nada, pero después se verán. Pero el destino los ha posterrado injustamente a ellos y a Julián. Sos increíble, Natalia, además de su esposa y primera admiradora, oficia de manager, de asistente, de apuntadora, de mequillador y de vestuarista. ¿Qué haría Julián sin ella? Agua, pide él, pasando sin paciente una toalla por el bigote, y el pecho empapado de sudor. ¿Dónde está el agua que te pedí, Natalia? Perdona, amor, acá está. Ella lo conoce más que nadie y entiende su personalidad. Él necesita una mujer que lo acompañe y lo cuide. Una mujer que está en los detalles, que se adelante a sus necesidades. Una mujer que vive y se desviva por él. Y justo a eso se habitó ella, y en eso, en estar siempre, para y por Julián, ha convertido el motivo de su existencia. ¿Qué haría Natalia sin él? ¡Qué calor, Dios mío! Vamos a poner a Natalia con minúscula, acá, y también a Julián con minúscula. ¿Ves? Ya que hacemos esto, vamos a hacerlo con todo, ¿no? O nos dejamos de joder y ponemos Dios con mayúscula como realmente corresponde. ¡Qué calor, Dios mío! Faltan tres temas. Esto, miren, esto aún en gente que cree en Dios es habitualísimo. Ponerle la D con minúscula. ¡Qué calor, Dios mío! Faltan tres temas y me estoy derritiendo. Subís y la rompés. Ladies and gentlemen, no confundan con un buglar karaoke a lo que hace Julián en su escenario. Porque durante años, él se ha empeñado en pulir cada mínimo detalle de su técnica vocálica, obsesionado por caracterizar lo más dignamente posible al magistral Bozarron Malculeano. Y ahora, lo que entrega a su público, como sea el espectáculo, es todo en interpretación. Ponerle la... Estas no porque es bien habitual, pero las frases que no son tan habituales, ponerlas, para si uno se guía, ponerlo con itálicas. Dice, empty spaces, suelta casi recitando. Le gusta dejarlo mejor para el final. What are we living for? Sortea la introducción, caras de A, esa canción se deliza sobre la primera estrofa. Gestos de me puede, te juro que me puede. Y explota en el estribillo, aplausos, exclamaciones estáticas. En el centro del escenario, inimbado por la luz del reflector, siente que canta mejor que nunca. Alcanza cada nota, juega con los tonos, introduce figuras en el fraseo. Incluso sus vicios suenan bien esta noche. The show must go... Y suceda lo extraordinario. La música va elevando su conciencia a la esfera de lo trascendental. Estas deben ser canciones de este tipo, ¿no? The show must go... Sucede algo extraordinario. La música va elevando su conciencia a la esfera de lo trascendental. Tanto que en un arrebato por fin llega, más bien Rosa, pero conoce suficiente a la nota. Con él color y él timbre del inigualable Freddy. Dura apenas un segundo. Vibran en la misma frecuencia. Puede ver si no está soñando en sus ojos. Y ahora él ya no es Julián y Freddy ya no está muerto. Ahora el espíritu de Freddy, después de una eternidad a la deriva, encuentra un cuerpo adecuado a su genio. Suena el último acorde y él, en medio de un aplauso cerrado, baja del escenario. Esto está increíble. Era como verlo a Freddy. Natalia se le echa el cuello, lo llena de besos. Él la mira extrañado y le dice, a ver si me aconseguís toalla, nena. Sí, ya mismo. Natalia apreciaría recibir un gracias, pero sabe que Julián suele fastidiarse un poco cuando termina el show. Aunque ella no entiende cómo puede tener esa cara de culo, puede dar una función sublime. Acá tenés, mi amor. Mi amor me acaba de decir, dale, nena, traemos un huesco y rápido. Pero si vos no tomás Julián. Julián, ¿quién es Julián? Natalia acelera la ocurrencia de una carcajada y corre a pedirle un whisky al camarero. ¡Pah! Dice Julián, novia le da un trago. Asqueroso. Nos vamos ya mismo de este cuchitril. La agarra del brazo y así nomás, sin cambiarse las prichas del show, salen a buscar un taxi. Se trepan al primer coche que frena en la esquina. El taxista los mira raro cuando suben, pero a Julián no parece preocuparle. Luego voy a poner una marquita acá. Se trepan al primer coche que frena en la esquina. El taxista los mira raro cuando suben, pero a Julián no parece preocuparle y pregunta con la mayor naturaleza del mundo, ¿dónde sigue la fiesta, nena? Natalia le explica que no han planeado ir a ninguna fiesta esta noche y le recuerda que a él no le gustan las fiestas. Aparte le dice, ¿desde cuándo te gusta el whisky? Julián la mira arqueando las cejas en un gesto de perdón. Igual la es a vos. Tomá todo lo que quieras, hoy te lo harás, estuviste genial. Se acariza la pierna, le tantea el bulto apretado por el short. Él le aparta la mano. Estuvo aceptable, dice, sin darle demasiada importancia. Aceptable, estuvo excelente, amor. Estoy alucidado, pero un par de noches me recupero. Ella lo mira asombrada, jamás lo he visto cantar como esa noche. Es prácticamente imposible hacerlo mejor, él sigue. Vamos a necesitar varias cosas, anotá. Primero que nada, me conseguí baterista, guitarrista y bajista, banda completa. No soporto esa pista, suena para la mierda. Pero es que no sé si entra toda la banda en el escenario. Pero es que no sé si entra toda la banda en el escenario. Hablando de eso, lo segundo. Para el jueves que viene me conseguí un teatro. ¿Estamos? Un teatro. Pero si arreglo con el gordo garro para que vengas todos los jueves al music. Mirá, querida, no pretendo volver a Wembley mañana, pero está creísimo que yo no puedo cantar en ese antro. Pero si has cantado toda la vida ahí. Pará, querida, pará. Escuchame una cosa. ¿Vos por quién me tomás? ¿Quién te crees que soy? ¿Quién vas a ser, Natalia? Se ríe. Yo, Julián, mi marido. Tu marido. Chilla él. Ay, querida. Es una historia muy difícil de explicar, pero resumiendo, a partir de ahora, olvídate de tu marido y yo me voy a Freddy. ¿Qué cosa decís, Natalia? Alarga una carcajada. Después, al verlo serio, decide seguirle a corriente. Después de todo, Julián suele tener esas ocurrencias. Bueno, Juli, perdón, Freddy. Bueno, Freddy, yo soy Natalia. Le extiende la mano, encantada. Me llanté. Qué lento va esto, querida. Habríamos que hacer una limusina. A Juli, perdón, a Freddy le costó acostumbrarse a su nueva vieja vida. Lo escribo Julián Freddy. Una vez en casa, se dio cuenta de que una limusina no era lo único que necesitaban. También había que cambiar los bolos de la cocina, el sillón, los cuadros living. Y tienen que comprar, urgente, un piano de cola, bata de seda, licores y habanos. Aunque lo mejor según Freddy era mudarse, escapar de ese barrio de cuarta. Buscar una buena casa de campo en las afueras con terreno suficiente para proyectar una piscina climatizada y un jardín francés. Esto no es Europa, Hugo, Freddy. Natalia todavía no se acostumbró a la nueva identidad. Y no digo que no pueda pelearle a ver un aumento, pero por ahora no nos alcanza la plata para todas esas cosas. Ah, y si solo tuviera el teléfono de Miami. De Miami, ¿quién es ese? Se dice, Henry Beach, mi representante, ¿por qué no lo llamás y le explicás lo que quiero hacer? Que me adelante algo de Ita. Natalia estaba a punto de soltar la carcajada, pero se contuvo. Julián Freddy se irritaba. Si ella le decía que no tenía más puta idea de quién eran esos ambientes imaginarios que él nombraba a veces. O si ella se cagaba de risa cuando él le salía con alguna gentricidad. Si le tengo que decir la corriente, pensó Natalia, mejor que lo haga bien. Henry está muy ocupado, Freddy. Ahora soy yo tu representante. Yo te arreglé los shows con el gordo barro. Vos, Freddy blanqueó los ojos, después la miró arriba abajo, sopesando su apariencia. Decididamente esa mujercita no lucía como debía lucir una representante. Ay, querida, esa jean grita, cambio de look. Y ese pelo, mmm, nos vamos de compras. ¿Dónde está mi tapado? Está el tapado negro de piel que usas en los shows. Perfecto. Freddy se negó rotundamente a tomar el colectivo para ir al shopping. Y se pasó el viaje en taxi hablando del pedido de Corrías poniéndose así, en hora pico y en un sitio atestado de gente. Al acoso de los fans, que seguramente lo reconocerían. Pero las cosas no fueron como lo esperaba. O al menos no tanto. Apenas hubo entrado en el shopping, la gente comenzó a acercarse. Eh, Freddy, Freddy, maestro. ¿Una selfie, Freddy? Bloqueado como estaba, con esos lentes negros y su biote característico, más los pantalones de cuero y el tapado, era inconfundible. ¿En qué ganas tenía él de espantar a ese gentío que lo rodeaba, que sacaba fotos y grababa videos para subir a las redes sociales? Pero, al mismo tiempo, se daba cuenta de que había extrañado el cariño de los fans, ese calor que le recordaba, aunque fuera solo un poco, cómo era vivir en la cresta de la ola. Sí, sí, enseguida, Natalia empezaba a pensar que su marido se estaba exigiendo un poquito con aquello de creerse la reencarnación de Freddy. Una vez que encontró la garita del encargado de la seguridad del shopping, Natalia le explicó, perdón, Julia, mi marido, se ha disfrazado de Freddy Mercury. Es para un videoclip que estamos firmando y ahora, filmando, ¿no es cierto? Firmando de filmar. Sí, 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 perdón, se nos pasó. Y ahora la gente no para de sacarse fotos con él. El seguridad que la había escuchado mientras revisaba el celular, no, porque había sido un contrato también de firmar. Es para un videoclip que estábamos filmando y ahora la gente no para de sacarse fotos con él. El seguridad, que la había escuchado mientras revisaba el celular, levantó la vista y miró la pantalla del monitor que mostraba las cámaras de shopping. Su marido ese de la capa, la verdad que está muy parecido. Un tapado, es un tapado de piel lo que lleva, sí, ese es mi marido. Y me dice que están haciendo un video. Sí, usted sabe que sin permiso no se puede filmar acá. No, no sabía. Y mira el quilombo que me han armado. ¿Cómo hago yo para ordenar a esta gente? Compramos algunas cositas y nos vamos, se lo prometo. El seguridad la miró fijo y su gesto negativo y agarró el handy. ¿Quién está en el hall de entrada? Una voz entrecortada salió del auricular. Jorge, ¿por qué no me sacás al que está disfrazado del Quint? Y decirle a la gente que se acabaron las fotos. Atrás de los monitores, Natalia vio como Jorge se acercaba a Julián Freddy y ayudándolo a abrirse el paso inteligenteo, lo sacaba del shopping. Menos mal que conseguiste que me escoltara la seguridad, dijo Freddy, tirando el tapado en el sillón. La gente se estaba poniendo insoportable. No sé por qué hicieron tanto alboroto. Freddy la miró como si estuviera diciendo la ridiculez más ridícula que pudiera decirse. ¿Really? Pensó en inglés como solía pensar. Creo que es actual, ojo, me parece que es actual para la realidad. Puede ser, puede ser. Después lo vemos, bueno. Pensó en inglés como solía pensar. ¿Acaso ese estúpido no se da cuenta de que está hablando con el mismísimo Freddy Mercury? Era el pedo explicarle. Prendé la tele, dijo y pensó. A que en la tele están hablando del revuelo que armé en el shopping. Se fue a agarrar una cerveza a la heladera. Mujer, ¿qué pasa en esta casa? No queda cerveza. Ayer te dejó un pack, Freddy. Ya te lo tomaste y le branqué los ojos. ¿Tenés DirecTV al menos? No, pero agarró el canal de las noticias. No se equivocaba, Freddy. En el noticiero hablaban del episodio de la mañana. Ah, es una pregunta que le dice el tipo. Exacto, sí, sí. No, pero agarró el canal de las noticias. No se equivocaba, Freddy. En el noticiero hablaban del episodio de la mañana. Caos en el shopping por el Mercury argentino. Argentino. Mirá, mirá. Conductor relataba como aquella mañana la gente se había encontrado con una caracterización perfecta del famoso Freddy Mercury. Y mientras tanto se mostraban videos y fotos que los televidentes habían ido compartiendo con la redacción del canal. Y ahora vamos a ver las reacciones en las redes sociales. Entonces mostraron algunos comentarios en Twitter y en Facebook. Un genio el Freddy Argento. Es el mejor imitador que he visto. Hasta me hizo la misma firma. Lo amo. Este Freddy resignifica la performance y el culto al ídolo. Debería dejar de usar pieles de animales. A medida que iban pasando los comentarios, Natalia podía ver como la cara de Freddy iba adoptando diferentes expresiones. Primero risa, después confusión y por último ira. ¿Qué les pasa a estos ignorantes? Relájate, amor. Natalia le masajeaba los hombros. Los medios son así. Un que te odian y al otro te amen. Yo no quiero que me odien. Yo quiero que todos me amen. Y te van a amar, amor. Te van a amar. Aquella noche Freddy no se nos dijo que comenzaría una dieta más estricta y que estaba agotado y se fue a la cama. Más tarde, mientras se lavaba los dientes, Natalia lo dio sollozar desconsolado. Pero cuando ella entró en la habitación, él se había volteado y roncaba. Él se había dado vuelta y roncaba o fingía roncar. Natalia se acostó junto a él procurando no hacer mucho ruido. No quería atormentarlo, pero lo quería mucho. Y ya empezaba a preocuparse. Mirá, agarro Juli y Freddy. Mi esposo quiere 5.000 dólares por noche. Más un porcentaje de la venta de discos y remeras, dijo Julián Freddy. Están en pedo ustedes, no van a ganar esa guita en tu vida, flaco. Y remeras, me estás jodiendo. ¿A dónde echemos una remera acá? Si no hay hay que hacerlo. Te voy a ser sincero, estás cantando bien, la gente viene a verte. Pero no te creas que gano mucho con los consumos, estás jodida la cosa. Dejá de llorar, agarro, dijo Natalia, que esta cantinera ya la conozco. Mirá que como él no hay otro, está cantando mejor que nunca y vos lo sabés. ¿Cuánto podés pagar? Agarro meditó un momento, estudió las caras del matrimonio y rascándose la orilla dijo te subo un 5% por noche. Esto es un insulto, Freddy se paró y agarró el tapado. Freddy, esperá, Natalia lo agarró de la manga. Ven, mejor pájaro en mano, pensó. Ella sabía que si se iban, se quedaban sin nada. Y últimamente los bares no contrataban cantantes. Pará, estrellita de peluche, pará. Te subo 7% y es mi última oferta. Vamos, Natalia. Natalia, tal como lo había sospechado, le costó conseguirle shows a su Freddy. Y no era solo por la mala situación económica general, sino porque el canon de Freddy era altísimo. Lo que él pretendía ganar en una noche equivalía a la facturación de un mes entero para un bar. Y a veces incluso a la facturación de dos meses. Probó en los teatros, pero nadie estaba interesado en contratar a un tipo que decía ser el mismísimo Freddy Mercury. Y aunque al principio a los promotores de espectáculo le daba algo de risa, después, cuando le pedían cantar, le sentaba a terror, porque aquel tipo lo imitaba, aquel tipo cantaba exactamente igual a Mercury. Su voz era la voz de Freddy. Ahí había algo misterioso, algo maléfico, endiablado. Freddy sentía que lo desconocían, que no entendían lo afortunados que eran de tenerlo de vuelta. Y así la hipersensibilidad artística de aquel desacreditado Freddy comenzó a lesionarse. Dejó de salir de casa, ya no se bañaba ni ensayaba frente al espejo. El prolijo biote se le volvió una tupida barba y abandonó su dieta saludable para entregarse a la tiranía de las harinas y las grasas. Sin olvidar los cigarrillos y el alcohol, que Freddy se bajaba a ritmo frenético. En pocos meses se había fumado el Julián del método y la constancia, y había florado el Freddy de los excesos. Natalia, que antes vivía para él, se ve obligada a buscarse un trabajo de ocho horas que la garantizara al menos poder pagar el alquiler y los bichos de Freddy. Mil veces sus amigas le preguntaron por qué no lo dejaba, por qué se iba aguantando a ese tipo que no trabajaba, y ya ni para cantar servía. Ella siempre respondía lo mismo, que ella sabía quién era él y de los que era capaz. Y a pesar de que las cosas cambiaron tanto, de que su Julián jamás volvió, y de que el Freddy que tenía ahora ya no quería ni salir a la calle y se lo pasaba yendo de la cama al living, Natalia jamás lo abandonó. Y siguen juntos. Y algunas noches, cuando él se siente peor, Natalia invita a algunos amigos y le pide que se prepare. Que hay unas personas interesadas en conocerlo, y le miente que en una de esas hasta le ofrecen un contrato. Y él se emociona y se luquea como lo hacía antes. Y en el living de casa se luce con aquella, su soberbia voz, sobre la siguiente pista de audio. Y todos lo aprueben cuando termina. Bravo, Freddy, bravo. Está muy bueno, Franco, el cuento. Está realmente muy, muy bueno. Tenés que agregar lo que es fundamental en la vida de este hombre. Yo vi una foto hace tiempo. A ver, voy a intentarlo así. Claro, una larga, pero te digo, eran unos chicos rubios. Parecían clonados. Todos clonados. Eran una troupe de gays que era ya del equipo. Y que estaban al servicio, tipo esclavos sexuales, al servicio de Freddie Mercury. Una foto, pero muy, muy... Era tremenda, porque todos estos chicos eran todos carilindos. De este estilo, este estilo. Y todos vestidos igual, pero idénticos, ¿eh? Ah, esto mejor. Eran como los gatos de Ford, digamos así. ¿Como los gatos de qué? Los gatos de Ford, de Ricardo Ford. Digamos que sí, una cosa seguramente así. Sí, sí, lo pensé. Por ahí viste poner algún episodio más, digamos, en esa debacle en la que él empieza. O por lo menos que traiga un novio a la casa, ¿no? Algo así. Yo pensé lo mismo. Natalia a partir de ese punto no pudo ver acostarse con su marido y eso es relevante. Claro, es interesante eso, ¿ves? Sí, sí, sí. O dejalo para el final, para el momento de mayor decadencia. Incluso yo te diría que lo pongas al tipo, digamos, con algún gallo al cantar. ¿Me explico? Algún gallo al cantar. Mirá lo que es esto. Que haga justamente que el tipo lo aplauden, pero lo aplauden medio de lástima, ¿viste? Medio de lástima. Una cosa así. Porque te digo, acá, yo, y la marca esta que había puesto, pensá en lo que dijo Luis Norte ahí, ¿eh? Respecto de que ya no pasaba nada con esta mujer. ¿Cuándo? Cuando yo llegué a esta parte y puse esta marca para dejar testimonio, dije, este cuento recién empieza. Me fijé en la barra de scroll, que está acá. Este cuento está en su primera página, el fenómeno. Y tiene cinco. Si el cuento termina con la idea de que este tipo se caracterizó en su cabeza, psicopáticamente se caracterizó como Freddie Mercury, bueno, ahí tenés más que un cuento, tenés un caso, ¿ves? Pero el nudo de la cuestión que vos pusiste es justamente la idea de las pretensiones económicas del tipo y que lo echan y nadie lo contrata. Ahí está el nudo de la cosa. Y la historia segunda, la que está abajo, tiene más que ver con la verdadera protagonista de la historia, que es ni más ni menos que Natalia. Ella es la protagonista del cuento. Ella que abnegadamente sigue con el tipo hasta el final. Y aun cuando, en el final de todo acá, que sea ella la que los insta a las personas interesadas en conocerlo, como rareza, los insta a que no le mencionen los rollos que tiene, la panza que echó, y el bigote de foca desaliñado, y que disimulen justamente la falencia de la voz del tipo. ¿Ves? Con eso el cuento tendría ya más carácter todavía, me da la impresión. Ahí estaría la historia de abajo. La verdadera protagonista del cuento no viene a ser tanto él, porque todo está en función de él, pero este psicópata tiene a su complementario, digámoslo, en términos de Hugo Marietal, a su complementario que vendría a ser ni más ni menos Natalia. ¿Ves? Es interesante ver justamente esa relación. Todo psicópata tiene un complementario, una especie de relación de amo y esclavo, como la que vos planteás acá. Uno son, está Hugo Marietal, empezó con Julián, metiéndose en Freddy, terminó con Freddy, volviéndose Julián. Exactamente, muy buena observación, muy buena observación. Por eso tiene varias aristas el cuento para investigar. Sí, sí, yo lo pensé así. Ahora que me decís lo de Natalia, yo no me había dado cuenta de eso, pero me encantó la idea, porque lo pensé más desde él, desde una historia un poco quijotesca, de un tipo que se vuelve loco, qué sé yo, y bueno, pero no lo había visto eso. Está bueno. Claro, el tema es que si vos lo cerrás con eso, tenés, insisto, tenés un caso, y ni más ni menos, con toda esta proyección que fuiste poniendo al final, ahí se convierte, digamos, en un cuento. Pienso en una gran película argentina de Armando Bo, que vendría a ser el nieto, de Armando Bo, que filmó las películas con Isabel Sarli. Esa película se llama El Último Elvis, se titula El Último Elvis, y si no la viste, dale un repaso, porque realmente es maravillosa. Es una película que yo ya vi dos veces y me parece que la voy a poner en la lista de 100. Esta de acá. ¿Nadie la ha visto acá? Mariano, sí, seguro. Sí, sí, yo la vi, es muy buena. Es una maravilla. Fíjate, ¿vos no la viste, Franco? Yo no la voy a ver. Mirá lo que dice, Carlos Gutiérrez, un obrero separado, que tiene una pequeña hija llamada Liz Marie, a la que no veo a menudo, vive como si fuese la reencarnación de Lee Presley, incluso actuó imitándolo, pero al aproximarse a la edad en que murió su ídolo, siente que su futuro se encuentra vacío. Justo cuando Carlos renuncia a su trabajo para hacer un gran cambio en su vida, debe hacerse cargo del cuidado de su pequeña hija, lo que le obliga a volver a trabajar, a pasar tiempo con ella y así conocerla, pero arrastrándola en su cotidiana lógica de una vida armada como perpetuo homenaje a Presley. Está bárbara esta película. Hay un entretelón que resulta que el gordo que hace de Elvis, el protagonista, resulta que el actor iba a ser otro y él había sido contratado como coaching, digamos, porque él es un invitador profesional, el actor, no sé si sigue laburando eso, pero es un invitador perfecto de Luis Presley. Vos cerrás los ojos y te puedo saber que es la voz de Elvis, fenómeno. El tipo había sido contratado para entrenarlo al actor. Cuando vieron cómo laburaba, la calidad que tenía, lo reemplazaron al principal por él, lo pusieron a él, que iba a ser un ayudante, lo pusieron de primera figura. Viajaron a Estados Unidos en la producción para ir a la casa museo de Elvis y los yanquis no lo dejaron entrar, no lo dejaron filmar un carajo. ¿Sabés lo que hicieron? Reprodujeron, reedificaron la casa en un estudio, al detalle, para estar justamente una de las escenas finales en la casa auténtica de Elvis Presley. Confiaban en que los iban a dejar filmar y no lo dejaron y reconstruyeron todo. Pero bueno, ahí fíjate vos cómo no es solamente un tipo que es loco, hay una trama. Entonces ahí es donde vos tenés que explorar toda la situación. Lo que decía Luisito ahí me parece brillante. Empezó con Julián convirtiéndose en Freddy y terminó con Freddy volviéndose Julián. Si vos ponés esa idea en el texto y hacés que ella es consciente de la decadencia del tipo, pero sigue obnubilada y sigue manifestándose como realmente como una esposa devota, ahí bueno, ahí ya tenés una cuestión de más peso todavía. A ver. Hugo tiene un epígrafe acá. Este fue alumno mío. Tiene un epígrafe de Schopenhauer. Es muy interesante. Modos de relación del psicópata. El psicópata tiene, al menos, tres modos de relacionarse psicopáticamente con el otro. El asociativo, es cuando un psicópata entra en relación con otro psicópata. Este tipo de asociación se da cuando el proyecto que debe realizarlo supera ampliamente como individuo. La relación es tensa y el equilibrio se mantiene mientras persista el objetivo. Hay que recordar que estamos hablando de personas altamente narcisistas, egocéntricas, en consecuencia, el apego que puedan tener sólo lo justifica el objetivo. El segundo modo de relacionarse con el otro es el tangencial, es decir, cuando el psicópata se encuentra con la víctima ocasional, cuando ejerce su psicopatía en función de una acción de tipo delictiva, una violación, una estafa, por ejemplo, es un encuentro puntual. Otro modo de relacionarse es el complementario, cuando el psicópata encuentra su complementario, o el complementario encuentra su psicópata. La relación es de doble vía y está lejos del preconcepto víctima-victimario, ambos participan activamente para mantener el vínculo. Considero que la persona que logra permanecer junto a un psicópata, no es otro psicópata, como habitualmente se entiende. Yo creo que el que más chance tiene de relacionarse y permanecer con un psicópata, es un neurótico. Estas relaciones son metaestables, se mantienen, pero con explosiones y desequilibrios a lo largo de todo su desarrollo. El complementario. Insisto en aclarar lo descriptivo de esta exposición, que es extracto de mi experiencia con tratamientos de complementarios que conviven con psicópatas. Se observa que se forma un circuito psicopático persistente, y pienso que ningún sistema permanece si no cubre una necesidad. El tipo de necesidad que satisface el complementario con el psicópata, o el tipo de anclaje que hace que esa relación se mantenga, no tiene su base en la lógica, sino en lo irracional. Cuando se atiende a estas personas lo primero que florece en el discurso es la queja. El complementario utiliza el escenario de la relación terapeuta-paciente para transmitir su queja. No son quejas comunes, son quejas sobre humillaciones, descalificaciones, incluso agresiones físicas. La forma de presentar la queja varía desde la justificación, yo lo provoqué, la minimización, me golpeó, pero no es nada, el detallismo, el detenerse morosamente en describir cada acción, hasta la búsqueda de conmiseración, comillas como me hace sufrir, verdad, el disfrute secreto. Desde la lógica común, uno se pregunta qué hace esta persona con este psicopata, qué beneficios saca para continuar en esta relación, razonando con parámetros lógicos comunes, no se comprende la permanencia de esa pareja, aún si se analizan con el complementario las circunstancias que llevaron a hechos agresivos, y la manera de prevenirlos, estos se repiten. Con esto quiero decir que el hacer razonar, el esclarecimiento del por qué suceden las cosas, en este caso, no sirve, porque el anclaje está en lo irracional. Bueno, es muy interesante todo este tema. Acá puede llegar tranquilamente este cómo me hace sufrir, ¿ves? Puede andar por el lado de lo que decíamos de otro factor ineludible en este cuento, ineludible, que vendría a ser un imitador de Sandro, estaría comiendo sándwiches de miga y fumando todo el tiempo. Bueno, este tipo es ineludible el tema homosexual acá, ¿me explico? Y es justamente ahí podés trabajar desde el dolor de ella, de tener que ver cómo el tipo imita incluso esas características de su ídolo. Hay una película muy interesante también de Tony Scott, el hermano de Ridley Scott, que se titula El hincha o El fanático, con Robert De Niro y Wesley Snipes. El película en la cual De Niro es un fan de un beisbolista que lo hace el personaje de Wesley Snipes y es realmente maravillosa, es un peliculón con mucha, pero mucha fuerza también. Tenés como para investigar, tenés que huir más todavía de la zona del caso. ¿ves? Es un película de llamarito, sí, sí, es una maravilla. Hay una parte del cuento que creo que marca el declive, digamos, es como el momento en el cual está yendo todo bien, que va desde el shopping hasta que le hace cambiarse de ropa. Yo supuse, ¿no? Que hasta esa parte era entendible que Natalia le siguiera el juego porque en cierto sentido también es emocionante, o sea, de repente va pasando todo eso y se entiende que Natalia le sigue el juego y que aguante no acostarse con él, ¿viste? y algunos vicios nuevos y cuando cuando le dice eso de arreglate podría pasar esa típica relación que se da entre la mujer y el amigo gay de que le empieza a arreglar y ella empieza a pensar de que, bueno, está más linda y se va a acostar con él y ahí empieza la parte en la cual empieza a traer chabones a la casa. Creo que ese es el momento justo y coincide con lo de que después no le aceptan el trato y se va todo al carajo. Sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo. Ahí es una buena zona para agregar eso y realmente es fascinante porque es un elemento de peso que inclina la balanza. Es más, si forzás un poco la cuerda, Franco Marín, el cuento puede terminar perfectamente con este, ella, no el tipo protagonista, sino ella la protagonista, preguntándole, él está cuidándose el bigotito, digamos, en el frente al espejo y ella le descubre una mancha en la frente, ¿viste? Investigá en cómo se pescó el SIDA este Freddy Mercury porque de ahí puede llegar a estar también la cuestión. Me parece un finalazo ese que realmente el tipo no solamente adopta poses y actitudes sino también hasta incluso la enfermedad misma. Tranquilamente desde el punto de vista de un punto de vista sobrenatural como también natural la psicopatía modificando el organismo. Pensalo por ese lugar, no sé qué opinás pero me parecería como final a toda orquesta, ¿no? Sí, puede ser, no sé, no lo había pensado, lo pensaba un poquito más con colores un poquito más brillantes pero bueno, como... No, no, este cuento no puede ser una comedia, para nada. Puede ser como que no sepamos si también si se lo pesca a propósito o claro como consecuencia de vivir la misma vida. Exacto, exactamente, exactamente. Ah, bien, bien, bien. Sí, no lo había pensado pero bueno, me puede servir. Para eso está el taller, para ayudarte a pensar. Ese final que estás proponiendo vos, Marce, es espectacular. Para mí ese es el final de Acá la China, no hay otro, porque para mí las interpretaciones son tres. Él se lo puede pescar a propósito porque decir voy a imitarlo a este tipo hasta la última circunstancia. Voy a morir de la misma manera que murió Freddie Mercury. como bien dice Luis Norte puede ser una coincidencia de él al volverse homosexual, bueno, se lo pesca, ¿no? O es cosa sobrenatural. O sobrenatural o lo buscó o que somatizó. ¿Ves? Claro. La verdad me parece que tenés un pedazo de cuento entre manos. Y para mí sigue coincidiendo ese final también con lo de Natalia en cierto sentido. O sea, cierra ese final pero la tipa sigue con el chabón hasta ese punto incluso. Seguro. Y hasta incluso puede dar porque ojo, yo no sé mucho de esto, pero el SIDA sigue existiendo, ¿cierto? ¿Sigue haciendo estragos o ya encontraron? Sí, sí, claro, claro. Es más, pienso que si llega a ese final las últimas palabras de ella pueden ser no te importa, lo vamos a tratar o no sé qué, no vamos al médico, algo así. Bien dicho, exactamente. Eso es justamente lo que tiene que prevalecer. Y en el lector puede llegar a quedar también, aparte lo dijo Mariano recién, que está bárbaro, puede llegar a quedar también la idea de que esta mujer seguramente también se va a contraer esta enfermedad terrible. Así que sí, me parece que tenés un cuento, o sea, con muy buen cuerpo, muy esbelto, muy esbelto, pero con posibilidad de convertirse en físico-culturista. ¿Me explico? Esa sería la idea, que realmente tiene que sacar más lomo para poder completarse. Y no te preocupes por el largo, porque todo lo que contaste hasta ahora no aburre de ninguna manera, no es enrullar el rulo para nada, para nada, no es de ningún modo seguir diciendo exactamente lo mismo, hasta ese momento, digamos, a lo que sí tenés que atravesarlo con el tema de la homosexualidad. Dice, hoy se puede tratar no curar, dice Luis, pero sí, se refiere al SIDA, pero sí desactivar para que ya no mate ni contagie, pero hay que ver si ese tipo, si este tipo querrían tratárselo. ¿Cómo si ese tipo querrían tratárselo? Claro, porque en su época te agarraba SIDA y te moridas. Ahora, si querés ser Freddy, no te lo podés tratar. Está bueno, está bueno. O sea, hoy día sí, el tipo se agarra SIDA, horrible, pero podés vivir, o sea, tenés que vivir a una pastilla y unas inyecciones, pero podés vivir, pero dejas de ser Freddy Mercury, o sea, Freddy se murió por SIDA. Está bueno eso, pensá todo esto, Franco, hacete una buena compota con todo esto porque te va a venir muy pero muy bien. Sí, este cuento necesita, o sea, este cuento va a sacar lomo, o sea, se va a convertir de cuerpo vento en cuerpo trabajado, en cuerpo de físico culturista, va a echar lomo en la medida que lo puedas apestar, en la medida que el cuento te pide que lo apeste, ¿ves? Yo siempre digo que un buen taller literario, un buen editor, es aquel que le dice al autor, ¿no? Le muestra al autor lo que el texto tiene para decirle, esa es un poco la clave del trabajo. Este cuento tiene esas posibilidades, si vos querés, allá es tema tuyo, asumirlo para poder trabajarlo y llevarlo a uno de tus mejores cuentos, ¿no? Me parece que sí. Lo otro, entonces, esto como final, las otras dos cosas, por un lado, los novios, los novios, digamos, ¿no? Eso, yo te iba a poner acá, aparición, me estaba escribiendo, mirá, aparición. En ese sentido, por ahí sí, lo que quisiera, o por lo menos mi enfoque, es no caer, viste, en el razonamiento, tuvo novio, se hizo puto, se le agarró sida, se muere. Lo haría más como, más con humor, viste, como un día llega y lo encuentra en la cama, qué sé yo, pero, pero, yo diría que el humor está ausente de acá, ya, ya, de por sí, digamos, cuando el humor, digamos, funciona, y te hace reír, es muy bueno eso, bárbaro, pero cuando el humor no da para chistecito, un cuento así, el humor resulta lúgubre, el intento de hacer humor resulta lúgubre, yo, mandalo por el lado doliente de la cosa, por la zona oscura, vos tenés cuentos de zona oscura, y este, de todos los cuentos tuyos, creo que este es el mejor, en ese sentido, en la zona de la oscuridad, ajá, ajá, como les digo, bueno, desde ya, muchas gracias a todos, porque lo que me han ido diciendo, me hicieron verlo así, viste, como te digo, yo lo pensaba más, como más alegre, más bueno, el chabón se cree Freddy Mercury, está re loco, qué sé yo, pero claro, ahora lo veo, digo, ah, está bien, está bueno. Yo tengo cosas, franco, yo no sé los compañeros, pero si yo hablo por mí, el cuento a mí no me sacó una sola sonrisa, al contrario, al contrario, no es un cuento de un loquillo, es un cuento de un psicópata, ojo, y sobre todo, hablamos del complementario del psicópata, más como protagonista de ella, ese es el otro norte, es el SIDA, y coincido, no me reí, pero estuve enganchado, claro, sí, sí, claro, tengo que explotar esa relación, ¿no?, entre ellos dos, digamos. Seguro. Ajá, genial. A mí tampoco, dice Marcelo, y yo de reírme, muy bueno el cuento, claro, ahí está. En suma, mirá, vos fuiste a buscar agua y encontraste petróleo, ¿qué querés te diga? Aparte de la maltrata del principio, claro, exactamente, eso, mirá, vos y Luis están más despiertos que, mirá, aparte de la maltrata del principio, eso anula la risa, ya está, ya con eso sí, ya está totalmente descartado el tema comicidad, humor, no, no, esto es un cuento de mierda, viste, de espanto, de mucha carnadura oscura, ¿no? Anda por ahí, anda por ahí. Bueno, amigos, alguno quiere compartir alguna cosa, una cuestión, me voy a despedir de la audiencia y seguimos con la clase. Esto ha sido taller de corte y corrección. Esperemos el nuevo, el nuevo trabajo que trae Franco a partir de meditar sobre toda la enorme sustancia, como diría Torrente, viste, sustancia, de este cuento. Realmente podés llevar a un cuento muy, pero muy serio, muy serio. Otra cuestión, revisá la película. La película se titula El último Elvis, y ya te digo, ya me está dando ganas de verla de nuevo. El último Elvis, ahí está. Bueno, nos despedimos entonces de nuestra audiencia y seguimos con el taller. Acuérdense muchachos, suscríbanse, likeen, compartan nuestros programas, coméntenlos, que ya estamos acercándonos a los 20.000 suscriptores. Así que, muchas gracias por estar. Les mando otro abrazo de fin de año y de principios de 2022. Un abrazo para todos. Hasta luego.